La educación básica en México contará con nuevas asignaturas en este nuevo ciclo escolar. Una de ellas es la de vida saludable. Hola, yo soy Lorena, bienvenidos a Sonrisas de Bolsillo. Esta vez te presentaré 5 estrategias para ver en tu salón sobre comida saludable. Esta nueva asignatura busca promover mejores hábitos alimenticios en los estudiantes, reducir el consumo de comida chatarra que contiene mucha azúcar y grasas y la práctica de la actividad física. Antes de cualquier actividad platicaremos con nuestros alumnos sobre la alimentación, el por qué es importante comer bien y saludablemente. Puedes usar el plato del buen comer, este gráfico está dividido por colores que hace más fácil identificar cada grupo de alimentos que se debe consumir. Actividad 1. Serpientes y escaleras. Debes tirar el dado y avanzar un número de casillas que dice el dado. Cada casilla tiene una imagen. El niño debe decir en dónde cayó. Algunas casillas tienen retos en donde deben moverse y hacer ejercicio. Si hace ese reto, avanza dos casillas. Si cae en la comida chatarra, deben explicar por qué no es saludable consumirla y podrá hacer el reto para no descender. Los retos los ponen los demás participantes. Gana el primero que llegue a la última casilla. Actividad 2. La caja de los alimentos. Es un clásico juego sensorial. A una caja hazle dos orificios para meter las manos. Sin ver, el niño tocará el alimento que le pongas en la caja hasta adivinar qué es. Después te debe decir a qué grupo de alimentos pertenece. Actividad 3. Escucha con atención. Repasa primero los grupos alimenticios del plato del buen comer. Verde para las verduras y frutas, amarillo para los cereales y rojo para las legumbres y alimentos de origen animal. Pide que te presten atención. Les mencionarás tres alimentos y deberán decirte el alimento que no pertenece a ese grupo alimenticio. ¿Y cuál es el correcto? Ejemplo, zanahoria, papa y pescado. El que no pertenece es el pescado. El otro es frijoles, pan y pasta. Y aquí los frijoles son los que no pertenecen. Actividad 4. Recetario saludable. Entrega a cada niño una hoja de papel. En ella dibujarán su comida favorita y todos los ingredientes que puede llevar ese platillo. En la parte de atrás de la hoja, como tarea de casa, su mamá deberá escribir la receta completa del platillo. Junta todas las hojas para hacer un recetario del salón. Puedes engraparlo, engargolar las hojas y rolarlo entre tus alumnos para que se lo lleven a su casa y aprender a hacer nuevas recetas. Actividad 5. Visita la cocina. Si en tu escuela hay una cocina o tienes la oportunidad de visitar algún restaurante como paseo escolar, pueden conocer el manejo de los alimentos y la limpieza al prepararlos. Una parte importante de una buena salud es también la limpieza. Pide al encargado que les explique cómo deben lavar o desinfectar los alimentos y cómo se utilizan los utensilios dentro de la cocina. Incluye la visita a la elaboración de algún platillo sencillo, teniendo en cuenta la limpieza, lavado de manos y desinfección de los alimentos. Si no tienes cocina en tu escuela, transforma tu salón en una. Gracias por ver el video. Recuerda suscribirte, darle clic a la campanita y seguirnos en mis redes sociales. Adiós. Adiós.